Amigos de los animales Que animal tan increíble La raya eléctrica Es una auténtica pasada No tengo palabras Que ilusión me hace encontrármela Es la segunda vez que la veo Ya sabéis que no es muy habitual Que traiga dos veces el mismo animal a mi canal de Youtube Porque no me gusta hacerlo El vídeo anterior lo voy a borrar Porque no me gustaba Era por la noche No me gusta grabar por la noche La calidad de los vídeos es peor Y me voy a quedar con este Ok, grabándola ya a plena luz del día Y creo que va a ser un vídeo bastante mejor Y creo que lo vais a agradecer muchísimo más Bien ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno Me he pasado toda la noche haciendo una inmersión nocturna Y he capturado Entre otras cosas A esta preciosa raya eléctrica La podéis encontrar en los libros En la bibliografía En los manuales de biología marina En libros sobre peces y tal Os la podéis encontrar como raya eléctrica Como tembladera y como tremielga ¿Qué pasa? Que en algunos manuales Esta Que el nombre científico es Torpedo Torpedo En algunos manuales aparece como tremielga Y en otros aparece como tembladera Indistintamente Entonces para no liarnos Pues bueno Yo creo que a lo largo del vídeo La voy a llamar como raya eléctrica Y ya está Y sin más Vamos con un repaso rápido A la taxonomía Que sé que muchos lo agradecéis Especialmente los que estáis estudiando biología Biología marina Educación ambiental Ciencias ambientales Y al resto sé que nos gusta mucho Pero la taxonomía es necesaria Muy importante Bien A grandes rasgos tenemos Tres tipos de peces ¿Ok? Tres tipos Tenemos los agnatos Que son los peces sin mandíbulas Hasta nuestros días Prácticamente solamente han llegado Las lampreas y los mixinos Y luego con mandíbulas Tenemos a los tiburones Tiburones, rayas, quimeras y demás Que son los elasmobranquios Mejor dicho Son los condriptios Los elasmobranquios Serían una división Dentro de los condriptios Y luego tenemos a los osteipios A los peces óseos ¿Ok? Tenemos esos tres tipos Agnatos Condriptios Y osteipios Vamos a quedarnos con los condriptios Dentro de los condriptios ¿Qué tendríamos? Tendríamos por un lado Elasmobranquios Que son a grandes rasgos Tiburones y rayas Y por el otro lado Tendríamos a los holocéfalos Las quimeras No creo que pueda traer nunca una al canal Debido a que viven a grandes profundidades Vamos a quedarnos con los elasmobranquios Y dentro de los elasmobranquios Vamos a tener dos grandes subórdenes Los selaquimorfos Que son los tiburones Y los batoideos Que son las rayas Estas de aquí Los batoideos Se dividen En varios órdenes Esta pertenece A los torpediniformes Está bastante quieta Porque ahora mismo Ella se encuentra en un sitio Por así decirlo Que no es el suyo Porque ella está acostumbrada A estar sobre la arena Luego os hablaré de su hábitat ¿Eh? Y ahora mismo se ve la pobrecilla Aquí en un charquito intermareal Y dice ¿Pero qué estoy haciendo aquí? Bueno, no os preocupéis Porque luego la voy a soltar Como hago en todos mis vídeos Bien Como decía Orden Torpediniformes Familia Torpedinidae Género Torpedo Y esta es Torpedo Torpedo Luego tendríamos por ejemplo La Torpedo Marmorata Pero no nos precipitemos Vamos Como me gusta a mí Vamos a empezar con la descripción Vamos a tener a un animal De hasta 60 centímetros de largo Aunque habitualmente Nos vamos a encontrar Con ejemplares más pequeños De 30 O de 40 centímetros Esta tendrá Pues unos 30 centímetros Aquí Podríamos decir Que la cabeza Se ha fusionado Con las pectorales Y entonces El disco Es bastante redondeado La coloración de fondo Es crema O pardosa Y luego vamos a tener Fijaos Unos ocelos Muy bonitos Fijaos que curioso Que coloración Tan bonita Tan atractiva Son unos ocelos Azules Con el margen Negro Hay algunas personas Que se creen Que estos son Los órganos eléctricos No Falso No es así Los órganos eléctricos No están ahí Los órganos eléctricos Están Más o menos En los flancos Y tendrían Por así decirlo Forma de riñón En cuanto a la capacidad Que tienen Para producir electricidad Pues según el manual Que consultéis Se habla de 200 voltios 300 voltios En principio No mataría a una persona Pero la podría dejar inconsciente Si una persona Está nadando En aguas profundas Podría ahogarse Sigamos con la descripción Los ojos están situados Ahí En la parte anterior En la parte anterior De el disco En las rayas En la anatomía De las rayas Vamos a hablar Del disco Luego tenemos Fijaos Tenemos ahí Las aletas dorsales Y luego tenemos La caudal Es importante Amigos Decir Que aquí Estas rayas No nadan Como la mayoría De las rayas Con ese movimiento Tan atractivo Tan bonito Que parece que están Volando por el mar Así es como nadan Las rayas Así es como nadan Las águilas marinas Aquí no Estas van a aprovechar El movimiento De la aleta caudal Lo que pasa Es que son bastante Torponas De hecho Si estáis haciendo Una inmersión nocturna Y ponéis la red Delante de ellas Prácticamente el animal Se mete dentro Son bastante torpes Son muy torpes Pero cuidado No os confiéis Y por supuesto No las toquéis Si la tocáis Prá Chispazo Y os arrepentiréis La parte ventral Amigos Es blanca O por lo menos Muy clarita ¿De qué se alimentan Estas criaturas? Bueno Pues ellas Acechan Pacientemente Enterradas en la arena A peces Y crustáceos Y cefalópodos Cuando pasan cerca Plas Descarga Los atonta Y se los come Así de simple ¿Por qué no vemos Estas criaturas Más habitualmente? Si están bastante cerca De donde nos solemos bañar Porque son de hábitos nocturnos Amigos Son de hábitos nocturnos Yo me la he encontrado A una profundidad De unos Dos metros O algo así Es decir Que tampoco estaba muy lejos De la orilla Pero ¿Qué pasa? Que me la he encontrado A las tres o las cuatro De la mañana Por el día Están enterradas Por eso no las veis Amigos Por eso no las veis En cuanto a los enemigos Pues hay un animal Que es un auténtico especialista De volando rayas Y os hablo del tiburón martillo El tiburón martillo Sé que soporta Los aguijonazos De las pastinacas Lo que ya no sé Si soportaría La descarga eléctrica Y en cuanto a la reproducción Queridos amigos Deciros que son Ovovivíparas Es curioso Que tienen un periodo De gestación Bastante parecido al nuestro Nueve meses A veces diez Pero paren a las crías ¿Eh? Crías muy pequeñitas De solo diez centímetros de largo Aunque si lo comparamos Con el tamaño del adulto Bueno Pues no está nada mal ¿Dónde nos las vamos a encontrar amigos? Bueno Fijaos El hábitat predilecto para ellas Son los fondos arenosos Podríamos ocasionalmente Verlas en fondos pedregosos O rocosos O tal vez Pero lo que a ellas De verdad les gusta Son los fondos de arena Por el día Enterradas Y por la noche Con mucha actividad Bueno amigos Espero que el vídeo Os haya gustado A mí me parece un animal increíble Tener mucho cuidado Cuando veáis una No la toquéis Con la red Sin ningún problema Podéis aprovecharos De que son bastante lentas Son algo torponas Pero bueno Pues nada Espero que el vídeo Os haya gustado A mí Lo prefiero así Por el día Y nada Quiero dedicar este vídeo A una persona No soy muy de dedicar En los vídeos Pero en este caso Voy a hacer una excepción Y es que este vídeo Va para mi amigo Abraham Porque es la persona Con la que yo estaba Cuando la vi por primera vez Y es un grandísimo amigo Y ojalá podamos estar Otra vez juntos En la playita de nuevo Abraham amigo mío Un abrazo muy grande Y este vídeo es para ti Y a los demás Nos vemos en el próximo ¡Gracias!